Desde el día sábado no tengo menudo. ¿Lo perdiste? No, no lo he perdido. ¿Lo vendiste, Bubu? ¡Cállate, cállate, cállate! Bienvenidos a Aquí Pues. Otra vez Andrés. Brunella Horna volvió a lucirse sin su anillo en la última edición de América Hoy. Y todos se preguntan, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Bueno, ¿qué pasa acá? Bubu, a todo esto, tu anillo, me preocupa, sí. Todo transcurría con normalidad en América Hoy hasta que Giselo se percató de un detallito. Veamos. Bubu, a todo esto, tu anillo, me preocupa, sí. ¿No estás dado cuenta? Y te digo una cosa, hermana Etel. Anteriormente, ¿te acuerdas? Ya te lo he olvidado varios días. ¿Qué pasa? Y no he traído mi anillo. Al instante, las alarmas se encendieron en el programa. Janet fue la primera en interrogar a la Baby Brune. ¿Qué le preguntó? Desde el día sábado no tengo menillo. ¿Lo perdiste? No, no lo he perdido. ¿Lo vendiste, Bubu? Ante tanta insistencia, la chicla llana confirmó lo que casi nadie hubiese pensado. Increíble. Pero sí, señores, era cierto. No, lo que pasa es que Richard se equivocó de talla, me compró una talla más grande y justo aproveché mi viaje y lo dejé por ahí. Hasta reveló que el anillo fue comprado en las lujosas tierras de Miami. ¡Ay, qué lujo! ¿Te queda como la ula? Ahora ahí lo dejaron que estamos en la tienda. La misma tienda que lo compró para que ya esté en mi medida y no se me cae. O sea, lo compró en Miami. Sí, lo compró en Miami. Muy bien, pero que ya no lo va a usar todo el año. Asimismo, salió en sus redes sociales dando más explicaciones sobre el ahora famoso anillo. Me estaba escribiendo bastante acerca de mi anillo. Me estaban preguntando si había terminado con Richard, que qué había pasado, que por qué no estaba usando mi anillo. Bueno, la verdad es que me quedaba grande, incluso se me cayó dos veces. No pueden creer que se me cayó, o sea, gracias a Dios, no se me perdió, lo encontré rápido. Pero me quedaba muy grande, así que lo mandamos a chicar y me han dicho que más o menos va a demorar como que un mes, un mes y medio en hacerlo ya a mi medida. En ese tiempo no voy a usar anillo, no pasa nada, con Richard estamos súper bien. Simplemente lo están haciendo a mi medida para que no se me pierda. Y todo por la culpa de Edson, que en el programa me dijo, ay, ¿por qué estás en un anillo? ¡Nadie se me ha dado cuenta! Pero Edson ahí siempre y un fijón, se dio cuenta y ahí salió en los medios. ¿Será que Richard y Brunella están queriendo ocultarnos a algo? Pronto lo sabremos, nada se nos escapa. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.